Nos desgañitamos hablando de moralidad, de transparencia, de corrupción, diciendo barbaridades de todo tipo, que después nada de ellos se comprueba, pero lo importante a veces es hacer daño, entonces denuncia, 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 que algo quedará, algo quedará, algo quedará. Pero a nosotros nos parece que es inconducente esa política. Creemos en la política, en la política con mayúsculas, en la construcción de consensos, como venimos haciendo también en otros aspectos con este Consejo Deliberante. Creemos en esa política y no en un denuncionismo que lo único que hace es daño, degrada, y no aporta nada, porque nada mejora. Pero es una forma, es una forma alentada por algunas condiciones superestructurales, mediáticas, y dale que va, y dale que va, no caemos en eso. Eso está, no cambió nada, no cambió nada, y va a continuar, porque hay gente que hace política así. Hace política así. Como cuando tiene la realidad, no la puede mejorar, lo único que hace es denuncia, 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 y dale que va, pero no importa. Nosotros creemos en la transparencia, nosotros creemos en la modernización. Por eso avanzamos en cuestiones concretas, que hacen al corazón de la Administración Pública Municipal. Por eso instalamos el expediente digital. Hoy no se mueve más un papel en el municipio de Luján. Hoy todos los trámites ya se dan a través del expediente electrónico. Incluso los expedientes viejos de papel se mueven a partir de ahora de manera digital. Ese, ese, ese recurso, ese expediente digital es la mayor medida de transparencia en las últimas décadas en el partido de Luján. Lo demás, lo demás es papel pintado. Lo demás es denuncionismo que no nos lleva a ningún lado. No le cobraban tasas a prácticamente la mitad de los countries del partido de Luján. A mí me gustaría, y esto lo digo con humildad, no con ánimo de chicanear, ni mucho menos, pero hay cuestiones que no entiendo. Hay cuestiones que no entiendo. Se lo digo a todos los presentes, imaginemos las 10 empresas más importantes del partido de Luján. El eje de Ruta 6, Ruta 5, Ruta 7, imaginemos las 10 empresas más importantes que tiene el partido de Luján. Explíquenme, explíquenme, por qué al momento de asumir este gobierno, 6 de esas 10 empresas, 6 de esas 10 empresas, en vez de pagar tasa industrial, pagaban tasa rural. En vez de recaudar los 32 millones de pesos que recaudamos por mes, el gobierno anterior recaudaba 400 mil pesos. Díganme, explíquenme por qué sucedía eso. No había ningún denunciador serial. ¿Dónde están los que viven denunciando y están preocupados por el gramaje de los pandulces? ¿Por qué no denunciaban esos 30 millones de pesos que quedaban en manos de 6 empresas? Y miraron para el costado por 8 años. Vergüenza les debía dar. Deberían estar explicando, deberían estar explicando, la oposición la pobreza estructural en el cual dejaron al partido de Luján.